Bueno, vengo a hablar con vosotros de una incógnita que muchos pidieron y que está claro que un grupo responsable de desarrolladores comenzó a investigar algo que vosotros pedisteis muchísimo, pero que no se sabe si a día de hoy se sigue investigando. Este vídeo es bastante corto, básicamente es para que veáis, bueno, pues algo que publicó un desarrollador que yo estaba atento a ver si había actualización, pero nada, no hay más actualización. Y entonces eso me da que pensar. ¿Por qué? Porque es una publicación de burullos, de mescolanzas. Esto quiere decir que son, pues bueno, cuando tú terminas tu contrato, se terminan muchas cláusulas de privacidad, de confidencialidad, de que tú no puedes hablar de X proyectos, etc. Y me da que cuando terminó el contrato de este desarrollador, que es un desarrollador muy conocido, a poco que alguien esté puesto en Herles Luz sabrá quién es, bueno, pues apareció dentro de esa mescolanza de decir, ala, esto se puede ya decir, pues ha aparecido un vídeo que ve algo que estaba investigando Black Matter, pero que creo que Team 17 ha desechado. Ya os adelanto que es un vídeo, bueno, que es un vídeo de una prueba, no es concluyente, no quiere decir que lo que se ve en ese vídeo fuera a ser el resultado final, simplemente es que hay una etapa de investigación sobre algo que muchísima gente ha pedido. Vamos a ver esa publicación. Bueno, el desarrollador, evidentemente, es Danny Art, ¿vale? Que es quizás el desarrollador más puntero o más principal que tenía Black Matter. Y, bueno, pues voy a enseñaros ese batiburrillo de cosas que puso. Pues nada, un batiburrillo de cosas, entre ellas, pues, el diseño, de lo que iba a ser el cóctel Molotov, de Heller Luz, bueno, Molotov made for the day 30, Karkov and Flame Spation, the liquid in the bottle I linked recently, and the small jiggle was added to the more dynamic look. Bueno, esto es que básicamente, no, esto no era. Bueno, que si torces un poco la botella, el líquido en la botella se torde. Sí, sé lo que quería decir. Pero, bueno, más pruebas de Molotovs, etcétera, cambio de botellas, etcétera. Otra cosa que me hizo gracia es esto, que no sé muy bien esto para qué es. Pone, an artist within Heller Luz investigated and we could remove the adster at the aesthetic phase. There was no room for skeletal mesh animation or bats. So full saddlebuzz a solution had to make... Bueno, que se supone que iban a buscar cara de muertos o algo así. Bueno, no lo entendí muy bien. Aquí Anissa se explicó un poco regulero. Bueno, aquí tenemos las... ¿Esos son orejas? Parecen orejas. Osetas. Una cabeza. Eso parecen testículos. No, no son testículos, son una cebolla, un ajo, una zanahoria, perdón. Pickles y una cabeza, ¿vale? Pues no sé. Cosa que tendría ahí guardada y pues él quería enseñar al resto del mundo. Bueno, esto se hace mucho, que es un fake shader, que es... Bueno, para que no consuman muchos recursos, se hace una... Digamos, por ejemplo, que... Voy a explicarlo de otra manera, ¿vale? Porque si no, no lo vais a entender. Las texturas, ¿vale? Como esto, si yo te lo giro, tú vas perdiendo la textura de este mando, ¿no? Vas perdiendo la textura porque se va torciendo el objeto. Pero hay objetos que se hacen que se quedan estáticamente con la forma según tú vas mirando. Pues esto es una especie de investigación que en su momento hizo Dani, que lo que hace es ocultar los polígonos del objeto que no se está viendo. Por lo cual, a mí solo me carga esto y no me carga lo de atrás. Cuando yo voy girando, me va cargando y, por lo tanto, ahorro mucho, mucha memoria porque no tiene que cargarme cosas que no se ven. Pues se ve que en estas cosas de assets lo que hacían era probar eso. Y aquí ya viene una cosa interesante, que esto sí que lo tiene que tener seguramente Team17 en cabeza. Y es los tipos de camuflaje. Esto, por lo que veo... No, bueno, vamos a ver si pone... Smart material to viable to easily change the colors, patterns and various others, expect to increase visual fidelity of variables. A ver... Es un real y este menú se puede convertir en menú para el usuario, lo cual quiere decir que puedes cambiar los colores. Lo cual quiere decir que Black Matter puede ser que estuviera pensando en colocar un menú de textura de carro para elegir tu textura, tu carro. Pero, bueno, sabemos si esto está paralizado o no. Yo creo que esto tiene 17. Tanto temprano lo tiene que tener a dar vista porque la personalización de camuflajes es algo esencial. Eso de ir por ahí vestido de naranja en mitad de la nieve. Aquí, bueno, Dani nos deja una imagen de cómo es la creación de assets en modelos. Cómo se colocan carteles y cosas. Bueno, esto un día si queréis también os lo puedo enseñar yo, porque esto no tiene mucho misterio. Y vamos a pasar a ver la imagen que yo quería hablaros. Vale, y es un vídeo bastante curioso, la verdad es que bastante curioso. Vamos a verlo. Bueno, el vídeo solo dura 17 segundos que vamos a tener en bucle, tranquilos, mientras hablamos. Bueno, ¿por qué es importante este vídeo? Porque en algún momento Black Matter consideró la ruptura de materiales, ¿de acuerdo? Hay que hacer hincapié en una cosa. Él dispara con la MP40, pero la MP40 no es parte de la destrucción, no genera la destrucción. Vais a ver cosas raras. ¿Qué es lo que genera la destrucción? Bueno, la destrucción la genera una esfera invisible que tiene el alrededor que genera una colisión cuando entra en el hitbox de un modelo. En este caso, árboles y objetos y demás, ¿vale? Pero ya os digo que la MP40 no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, simplemente que lo sepáis. Pero vamos a ver el vídeo. Bueno, vemos que se acerca y van rompiendo. Hay fallos, evidentemente, porque esto es una prueba, ¿vale? Es un test de ruptura de pequeños assets como pueden ser los árboles. Y que, bueno, pues vamos a dejarlo en que... Si tenemos que catalogarlo del 0 al 10, pues no llegaría a ser ninguna locura que esto pudiera ser un 6 o un 7. Esto bien pulido estaría muy bien, sobre todo a la hora de pegar un buen cañonazo con un tanque a una zona arbolada. Estaría de putísima madre. Pero como digo, esto no es más que una muestra, ¿vale? Esto es, por así decirlo, como si fuera lo más básico de lo más básico. Todavía aquí no se ha tocado nada. Se está testeando... Bueno, la opción de instrucción, pero no está configurada, por así decirlo. Pero queda claro que alguien intentó que esto saliera adelante y, bueno, pues hasta el momento no sabemos nada. Pero, bueno, por lo que se ve en el vídeo, funcionaba a priori bien. Esto lleva mucho trabajo de conversión de materiales, pero no es ninguna locura implementarlo. Y ya habéis visto que, bueno, pues parece el Bifus por mitad de un bosque, pero era posible. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que yo quería enseñaros. Voy a hacer un vídeo, vamos a hablar de otras cosillas relacionadas con diseñadores artísticos, sobre... El juego, lo que ha pasado con el nuevo parche y algo que va a ser muy importante, que es el cambio de estética en Hellen Lut, que viene ya. Viene ya y os voy a explicar por qué viene ya. Pero, bueno, espero que os haya interesado. Yo os voy trayendo cositas. Y por ahora, como he dicho, me he esperado cautelosamente meses para ver si había desarrollo de esto en varias... Bueno, pues en fuentes de redes sociales de Dani y otros desarrolladores de Black Matter. Pero yo creo que esto no llegó a cuajar mucho por lo que sea. Y actualmente creo, creo es mi opinión, no se está desarrollando. Pero como veis, hubo una intención. Así que, bueno, muchísimas gracias chicos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!